Continuamos Hola, hola mis amigos Mira, aquí les estoy mostrando El centro de Los Ángeles Aquí estamos sobre las 6 Y la calle Gil Mira que preciosa tarde Está bastante caliente Está bonito el día Rico el día Mira que bonito está ¿Cómo están esas gallinas preciosas? ¿Qué les pasó a esas gallinas? ¿Qué les pasó a esas gallinas? Están bonitas Miren amigos, aquí les presento a este gallito precioso Las gallinas ponedoras El gallito precioso Mira ahí están las gallinas todas Ahí están las gallinas ponedoras Aquí están, ¿ven? Las gallinas pescuezo pelado Las gallinas blancas Ballinas coloradas Para Para mirar estas niñas que hay Ahí están las nenas Son las gallinas ponedoras Son las gallinas ponedoras Miren que preciosa gallina Estas son las gallinas de terra mágica Mira, las gallinas de terra mágica Aquí están las gallinas ponedoras Son las gallinas ponedoras Miren, ahí están Miren, ahí están Ay, miren las gallinas Ay, miren las gallinas Miren que preciosas 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 miren amigos estas gallinas preciosas si les gusta mi video suscríbanse al canal denme un like compártenlos gracias hola, hola buenos días buenas tardes buenas noches del lugar que estén viendo mis videos saludos, saludos mira aquí les estoy mostrando el centro de Los Ángeles California aquí estamos este parque se llama Perching Square aquí regularmente hacen muchos eventos mira que preciosas allá van las palomitas ya se fueron mira aquí para este lado aquí está la entrada del tren del Perching Square gracias amigos por ver mis videos saludos para todos este día el saludo va para la señora María Villarreal hasta Monterrey México mira aquí estamos este es el centro de Los Ángeles mira ahí van los autobuses hola, hola mis amigos aquí continuamos con los preciosos paisajes en Los Ángeles California mira aquí vamos a pasar por esta mega construcción ya casi terminada acá ya casi terminada el edificio hola hola buenos días mis amigos aquí estamos nuevamente en el centro de Los Ángeles mira es un 29 de agosto de 2024 mira como ha amanecido el clima se está cambiando el clima en estos momentos aquí vamos sobre la calle Tempo aquí estamos pasando por la iglesia de la reina de Los Ángeles mira aquí estamos aquí vamos aquí estamos amigos un día más gracias a Dios que manecimos con vida mira qué bonito mira la luz la luz aquí vamos empezando por la calle aquí está el bus número 60 que va para la Articia la calle Articia mira qué bonito ahí va el freeway aquí está la entrada y la salida del freeway 101 allá pueden ver que allá va mira qué precioso aquí es la entrada del 101 y aquí la salida aquí está el centro de Los Ángeles mira mira qué precioso lugar amigos mira acá esta es la calle Figueroa mira qué hermoso ya vamos a ver acá qué precioso los edificios acroquen mira acá vamos a pasar estamos por la PBS es un canal de televisión para niños mira aquí está la yarda donde vienen los autobuses aquí estamos pasando por un parque estamos llegando a la calle excelente mira mira cómo se ve el panorama hola 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 mis amigos mira aquí esa entrada y salida del freeway 101 101 mira 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 esta construcción la gente está aquí estamos llegando la calle del pará de la calle del tempo y la calle alvarado el actobús número 2 mira aquí continuamos es un pasadizo para cruzar la calle mira mira la construcción ya casi terminada casi terminada la construcción está llevando el edificio hola 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 mis amigos un saludo aquí me encuentro en la Olympic y la calle Soto miren cómo está el tráfico en este momento aquí está el tráfico miren en la Soto y la Olympic una de las carreteras más transitadas de aquí del sur de California miren miren ahí van los autobuses en movimiento la hora del tráfico la hora del tráfico miren los camiones de carga los que transportan arena van los camiones los camiones de carga y van llenos de carcachas ven carcachas para vender miren los camiones que transportan arena los camiones de gasolina llenos de gasolina ahí van miren miren los camiones que transportan gasolina ahí van miren los camiones que transportan gasolina miren ahí van miren dando la vuelta miren ahí va miren ahí va miren ahí va miren ahí va miren